Pablo, ¿sabías que Dios ama a las familias? Claro que Dios ama a las familias, las familias ha sido un lugar que Dios ha instituido desde el principio como un lugar de amor, un lugar de apoyo, de comprensión, de comunicación donde nosotros podemos ser nosotros mismos también Dios lo instituyó como el primer ministerio que cada uno de nosotros tenemos un espacio donde aprendemos a ser papás, aprendemos a ser mamás aprendemos a ser hijos y cómo es esa identidad de hijos que tenemos que aprender siempre a identificar y algo muy importante es que aprendemos los valores de saber cómo honrar a la familia cómo honrar a nuestros padres que son nuestras autoridades y cómo los papás cuidar a sus hijos con amor Perfectamente de acuerdo contigo y Pablo, no sé si sabías, pero desde el inicio, desde la creación, el modelo de familia que Dios instituyó el primer modelo fue papá, mamá e hijos entonces les voy a compartir en un versículo de la Biblia en Génesis 2.7 y es cuando Dios crea al hombre, o sea Adán entonces dice que el polvo de la tierra Dios formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida así el hombre se convirtió en un ser con vida y en Génesis 2.18 nos hablan de esa creación de Eva que después el Señor dijo que no está bien que el hombre esté solo y que por eso le iba a hacer una compañera o una ayuda idónea y en el versículo 22 nos narra de que de la costilla que sacó el hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre esa mujer es Eva y más adelante Dios le dice a esta pareja que se multipliquen y que tengan muchos hijos Claro, y sin embargo de que Dios creó este modelo como el modelo ideal de familia que Él quiere que es un papá, una mamá, unos hijos pero podemos ver que a lo largo de la historia este modelo de familia se ha tergiversado y ha cambiado un poco ya podemos ver que hay conocidos de nosotros o nosotros mismos que hemos sido criados por nuestros padres o por nuestros tíos, por nuestra mamá o solamente por el papá y la mamá o también por familiares que Dios ha puesto en la vida de cada una de las personas para que cumplan y sustituyan ese papel que debería tener un papá o una mamá en ese momento pero independiente de esto Dios también tiene un propósito en estas familias también Dios se manifiesta con gran bendición y con gran gracia y tiene un propósito para cada una de esas personas que no han nacido necesariamente de una familia del modelo de Dios Exacto Pablo, tú acabas de mencionar algo muy importante entonces muchas veces cuando crecemos en un modelo diferente de familia que ahora los vemos como decía Pablo en la sociedad de solamente los tíos o los abuelos o un papá soltero, mamá soltera entre muchos otros que conocemos Dios tiene un plan con tu familia y contigo entonces muchas veces podemos llegar a sentirnos como que no encajamos o que de pronto a Dios no le gusta de que Dios está de pronto como indiferente a lo que pasa en mi familia y nosotros hoy queremos decir que Dios ama a tu familia que Dios te ama a ti y que Dios tiene un plan y un propósito perfecto que lo va a cumplir en la vida de ustedes por eso hoy Pablo y yo los queremos animar y nos queremos retar a que esto también sea un motivo por el cual nosotros oremos que nosotros oremos y ustedes también oren para que podamos tener esa familia que sea conforme al corazón de Dios que podamos tener una casa con un equilibrio perfecto donde el hombre sea su autoridad y esa persona que le da como esa fortaleza o esa imagen como si de autoridad en la casa y esa mujer que sea esa mujer sabia esa mujer que brinda el amor de Dios hacia la casa entonces nos animamos y los queremos animar a que también oremos por eso y que le pidan a Dios que podamos tener y que cada uno de ustedes pueda tener una familia conforme al corazón de Dios claro y que le pidamos a Dios que nos permita tener una esposa con las características que Él la quiere también que nosotros seamos un esposo con las características que Él quiere y también que Dios mismo nos forme a través de su Espíritu Santo en esas personas que Dios quiere que seamos para que todos tengamos una familia como Dios quiere que la tengamos con su modelo y de gran bendición Somos 9-11 Live Somos vida y tu vida es importante